Saludos mi gente, les habla Jessica de Jessy's Garden. En el blog anterior les estuve hablando de los beneficios a la salud de tener tu propio huerto casero. En este blog les hablaré de los beneficios económicos de tener tu huerto. No olviden darnos like en Facebook e Instagram y suscribirse a Vida de Nosotros en YouTube. También denos like a Jessy's Garden en Facebook e Instagram. No importa si vives en un apartamento o en una casa, tener tu huerto es fácil y es sumamente económico. Hay muchísimos materiales que tienes accesibles que no tienes que comprar. En tu casa puedes preparar tu propia composta. Las semillas las puedes obtener de las frutas, vegetales o plantas que tengas en tu hogar. En adición a eso, los envases pueden ser reciclados. Tanto envases donde viene comida o, por ejemplo, palas de pintura. También existen varias páginas de internet, en Facebook, por ejemplo, que se dedican al intercambio de semillas o de plantas o esquejes. También puedes utilizar esas páginas para obtener lo que vas a cosechar. El beneficio económico mayor de tu tener tu huerto casero es que una vez tú consumas lo necesario para ti o tu familia, el remanente lo puedes vender a familiares, a vecinos o en diferentes mercados agrícolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!